Un silencio de 24 horas, silencio de la múa, aquí en la ciudad de Green Bay West Coast, no se sabe lo que sucede, los pacos de Green Bay West Coast, se va a ser la batalla a combate, se va a ser la guerra, un enfrentamiento contra muerte, los pacos de Green Bay West Coast se enfrentarán 24 horas en silencio, hubo silencio de muerte, pronto 24 horas.